Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a intentar algo que posiblemente sea bastante difícil A ver, lo he intentado hacer hasta el límite, límite, límite extremo Y no ha sido posible Así que vamos a meternos un juego de armas Vamos a meter una partida y cuando lleguemos 10 bajas Vamos a abandonar partidas y nos vamos a reenganchar a la misma partida Y vamos a ganar la partida, ¿vale? He intentado esto hacerlo llegando a 19 bajas Abandonando partidas y luego reenganchándome Siendo un juego de armas que no hay rachas ni no hay nada de hecho Es imposible, he hecho 10, 15 intentos Y lo máximo que he llegado ha sido hacerme 19, reengancharme y hacerme 10 O sea que he pensado, ¿vale? Pues si eso ha sido lo máximo Quizás si llego a una partida 10, abandono y me reengancho Sea posible de hacerse, de hacerlo Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a meter una partida en un juego de armas Vamos a llegar a la mitad de las bajas, que son 10 Ya sabéis que el límite es 20 para ganar la partida Y cuando lleguemos 10 bajas, vamos a abandonar partidas Nos vamos a reenganchar y vamos a intentar ganar la partida de juego de armas Vamos, lío Una más y abandonamos Esto va a estar muy difícil, tío Fuera, vamos a reengancharnos Vamos a reengancharnos Vamos a reengancharnos El reto es fácil Le bloqueo Quien me ponga un comentario diciéndome eso Le voy a bloquear Porque desde luego Vamos a abandonarnos aquí, que ahora viene el otro Pero ¿cómo me empuje a eso, tío? Madre mía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Espérate que no puedo girar Ahora sí Tranquilo Vale, perfecto Hay que irse arriba El spawn de arriba Ya sabemos de sobra que el spawn de arriba es bueno Por las otras veces que hemos jugado un juego de armas El spawn de arriba es brutal Por cierto, buena esponjada que he marcado ahí No sé a ese cómo le he matado Llevamos la mitad ¿Cómo? ¿Que me lo ha robado el otro? Bueno, me llevo dos No pasa nada O sea, me llevo uno y un hit market Ese es por ahí, perfecto Tres más O sea, llevamos siete Tres más y... Abandonamos ¿Dónde coño se ha metido este? Madre mía, me quedo sin bala Vamos a recargar Por ahí va a venir otro ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No me pinche, no me pinche! Vale, gracias ¡Uh! No me gusta este spawn Es mejor el spawn de arriba Pero es que estamos naciendo todo el rato aquí abajo, tío Me tengo que quedar David95BCN Quedaros con ese nombre Por ejemplo O Juan Alfaro Que a uno de esos dos nos tenemos que unir Vamos a... Por este de aquí que viene Vale, perfecto Otro por aquí M8 M8 y nos vamos M8 y nos vamos Nos vamos Nos vamos Mientras que me rasco la orejilla Nos vamos Vamos, David No sé cuánto Bcn Por favor Aquí está Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, 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 bien Vamos Paso uno Paso uno Vamos por el segundo paso Unirse Y ganar la partida Y ganar la partida Vamos Llevará Ciento... Ciento diez, ciento veinte Bajas Llevará ¡Hola! ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo? O sea, he hecho spawn Madre mía Impresionante Flipo O sea, he hecho spawn Muerto He hecho spawn Y ya había... Flipo Flipo muchísimo, tío Qué robada me acaban de hacer Vale, esa por ahí Necesitamos ahora mismo Distancias cortitas Para quitarnos Todas estas cosas Vale, la executina Que era Quizá lo más jodido Fuera Que eso no mata Ni para atrás Vale, vamos por este De aquí Dentro Vale, bien Viene otro, viene otro Vamos a percibirlo No, me voy Me voy, me voy Es como una tocha Yo con esto Difícil Difícil lo veo, compañero Vamos por este Que no nos ha visto Vale, venga Vamos Se puede hacer Perfecto Ese jump shot No sé si está arriba O que apoya ¡Paa! ¡Vamos! La que le he dado Por favor Hazme spawn arriba Pero que no me hagas spawn Y luego Spawn en la mira ¿Sabes? Tócate Tócate lo que yo que sea Vamos, perfecto Para arriba, para arriba Para arriba, compañero Llevamos 90 Llevamos 90 Uf, casi me devuelve el turnón No, 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 no Venga Solo nos saca 60 ¿Por qué me haces spawn todo el rato aquí, tío? ¿Qué te he hecho yo? La gozo Quiero ir arriba Que arriba es donde está todo el movimiento Todo el movement All the people moving Lo siento Pero ese turnón Lleva 180 Va a estar esto complicadita Vamos, vamos, vamos Este es el spawn bueno Por fin hemos llegado Y ahora cuando llegaremos Harán spawn abajo Me estoy marcando la partida De los turnones Venga, gente Venga, gente Uf Vamos Venga, otro Vamos Venga, podemos hacerlo Estaba arriba, tío Estaba arriba Se le ha pegado Se le ha pegado Se le ha pegado Cuchillo Cuchillo Uno más Uno más Uno más Uno más Por favor Sal 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 No No Tío No 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 puede ser Uno Uno más Tío Uno Solo una baja Con el cuchillo Dios, me sube las manos Muchísimo No, tío No, 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 no No puede ser Uno, tío Uno Que se quede quieto Alguien, por favor Tío No puede ser No puede ser Me he quedado una Yo en serio Tengo las manos ahora mismo Que parece que me las haya lavado O sea Ese tiro lo he fallado yo Impresionante Impresionante Que me he quedado a una baja A una baja me he quedado, tío Si fíjate Me han dado hasta maestros De juego de armas De por qué a todos los elementos De juego de armas No sé ni qué he hecho Pero está chulo el emblema Oye, me gusta Me gusta Hostia, tío Hostia, tío En fin Yo creo que lo vamos a dejar aquí El vídeo acompañado Si queréis que lo reintente Porque no hemos quedado O sea, yo Personalmente me siento Como si hubiese ganado Porque ya de por si El reto es difícil Y el último tiro Al fin y al cabo Era solo un Un arrojadizo más Un balístico más Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo De reventarlo a me gusta Si veo que lo reventáis Llegamos a 4.000 likes O algo así Intentaré hacerlo de nuevo Y sacándolo Esas 30 bajas Pero bueno No sé la aceptación Que va a tener este vídeo Así que Lo hemos intentado Yo personalmente Me siento como si Lo hubiésemos conseguido Y ya está, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Hoy posiblemente Si estáis viendo este vídeo Lo subirá a las 3 de la tarde O eso, creo Estaremos Probablemente Estaremos a las 8 de la tarde En streaming en Twitch Haciendo streaming de Antilldown Así que yo lo dejo caer Si os queréis pasar luego De todas formas Avisaré por aquí Por el canal Avisaré por Twitter Y ya está, gente Nos vemos En un siguiente vídeo Chao Suscribete Suscribete Sinapsis 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 Sinapsis Gracias.